Música Medidas de seguridad y vialidad dentro del Campus UAD La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, integró el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior con aportaciones de las mismas así como de las Secretarías Federales de Seguridad Pública y de Gobernación a fin de que estudiantes, personal y comunidad universitaria en general puedan contar con medidas de seguridad dentro de los campus universitarios. Lee el manual y sigue las instrucciones. ANUYES y tu universidad trabajan por tu seguridad. Ayúdanos, porque principalmente tu seguridad depende de ti. Medidas de seguridad y vialidad dentro del Campus UAD En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la integridad y el bienestar de toda la comunidad universitaria representan una de nuestras metas principales. El Manual de Seguridad Integral UAD te ofrece las medidas y recomendaciones generales de prevención para construir una universidad más segura dentro de una cultura de apoyo y respeto mutuo. Medidas de seguridad y vialidad dentro del Campus UAD Portar la credencial de tu universidad y respetar a la autoridad vial dentro del Campus, la cual está plenamente identificada y capacitada para auxiliarte, es una forma de construir una universidad segura para todos. Sigue los lineamientos, lee el manual y sigue las instrucciones. ANUYES y tu universidad trabajan por tu seguridad.